¡Vamos! ¿Por qué de todos los trabajos escogiste este? ¿Por qué este trabajo? No existe tal cosa como una guerra moral. Hay sobrevivencia y hay rendición. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? ¡Oigan! Yo... No, no. Nadie es inocente. Nadie. Debo mirar a las personas que amo a los ojos. Quitarles su libertad. Tal vez sus vidas. ¿Tú amas a tu país? ¿Estás bien? Estoy bien. Las cosas se derrumban por doquier. ¿Tú amas a tu país? ¿Qué desastre va a dejar? No va a ser limpio. ¡Vamos! ¡Vamos! No puedes confiar en nadie. La exposición está fuera de contención. ¡Lo tengo! Preguntaré otra vez si estás bien. Se me acaban las vidas. ¡Recorda! ¿Qué pasa cuando te superan el número? Tú amas... ...a tu país. Estoy sirviendo a mi país. Ahora mismo país necesita más. ¡No! ¡SUSCRIBETE! Gracias.